Lo siento, las expectativas y la realidad pueden ser completamente diferentes. ¿Esto parece un auto de ensueño? Martín, estoy lista. ¿Vamos a ir? No estoy seguro, hermana. Y te dije que no pidieras un auto en línea. ¿Qué hacemos ahora? Para empezar, intentamos encender esto. Espera, ¿dónde está el volante? Oh, sí, allí está. Sí, encendió. Jane, tendremos más vacaciones. ¡Vamos! Tómate tu tiempo. Vamos a limpiar este lugar. Hay muchas cosas aquí. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Por supuesto! Construiremos nuestra propia casa rodante. ¡Vamos a hacerla! Hay mucho trabajo por delante. Y los constructores están listos para trabajar. ¿Dónde empezamos? Necesitamos tablas y una sierra. Haz el marco para la casa futura. Medimos el tamaño de la camioneta. Y cortamos el exceso. Y luego ensamblamos las piezas. Martín, no te quedes ahí parado. Ponte a trabajar. Vamos a poner estas vigas en las esquinas de la camioneta. Y los conectamos con tornillos autoperforantes. Martín, ya estoy aquí. Oye, ten cuidado. Se puede confiar en Martín. Y Jane ya ha comenzado con el techo. Ese trabajo es adecuado para ella. Conecta las vigas en ángulo. Y ponlas en su lugar. Justo ahí. Es un buen comienzo. Pero un techo real necesita algunas de estas partes. Y ahora para la parte más importante, la casa rodante necesita paredes. Corte las tablas. Y ahora, únelas a las vigas. Tabla por tabla. Como un equipo de construcción. El trabajo en equipo es muy fácil. Y Jane está usando el estornillador. Martín, ayúdame. Estoy aquí, hermana. Bien hecho. El equipo de construcción hizo el trabajo. Jane, no olvides esto también. Está bien. ¿Qué es eso? Quizás chacos. ¡Kia! Ten cuidado. Jane, no hay tiempo para juegos. Mira, es fácil. Solo pon esta cruz aquí y tenemos una buena entrada. Ah, claro. Esa es una idea genial. Una entrada. ¡Qué genial! Para los constructores experimentados, es pan comido. Jane, no olvidamos las puertas. Me encargaré de ellas. Pon la puerta sobre sus bisagras y terminamos. Ahora revisemos el mecanismo. ¡Bú! Eso no es divertido. Estás en problemas ahora. ¿De qué color debemos pintar nuestra casa rodante? Azul, supongo. Y agrego un poco de blanco. Es ideal para la entrada. Pintamos el resto de la casa de azul. ¡Guau! Armonía total. Y el interior de la casa será brillante. El color blanco expandirá visualmente el espacio. Y agregaremos esquinas a los extremos y las aberturas de las ventanas. Todo tiene que ser hermoso. Martín, mira. Yo también puedo hacer eso. Incluso abro ventanas. Moderno y elegante. Martín, sígueme. Esto está agradable, hermana. Lo único que falta es el techo. ¿Qué pasa si llueve? Tienes razón. Solucionemos eso. Ponlo aquí. Cuidado, estaré allí. Sí, eso será útil. Jane, atrapa esto. ¿Atrapar qué? Oh, eso. ¿Para qué necesitamos la cuerda? Martín, ¿qué estás haciendo? Me entras en pánico, Jane. Usaremos la cuerda para poner las tejas en el techo. Ajá. ¿Lista? Quédate allí. ¿La idea funcionó? Eso es tan creativo. Todo lo que queda es asegurar las tejas del techo. Y las cuerdas ya no son necesarias. Y luego está el toque final. Jane, ¿dónde estás? Estoy aquí. Ahora podemos mudarnos a la casa rodante. Esto es bastante espacioso. Claro que sí. Pero los pisos son demasiado duros, ¿no? Solo un segundo. Lo arreglaremos. Martín, ¿a dónde vas? ¡Bam! Lo tengo. ¿Para qué necesitamos todo esto? Incluso puedes hacer un sofá cómodo con los cajones. Ensámblalo y cúbrelo con una manta suave. Y los cojines también serán útiles. Eso es mejor. Martín, no hay suficientes plantas aquí. Tengo una idea. ¿Te gusta? No está mal, hermana. Pero todavía necesitamos una mesa. La pondremos aquí. ¿Por qué no vamos a comer primero? Hagamos una mesa de comedor y tomemos un descanso para almorzar. ¡Vamos! Necesitamos un tronco de madera delgado. Y algunas perchas. Jane, eres una genio. Lo sé, ¿no es cierto? Pongamos las perchas en parejas. Y tendremos patas resistentes para la mesa. Ahora podemos armar nuestra mesa. Es elegante y ecológica. Martín, lo hicimos. La casa rodante se está convirtiendo en un paraíso. ¿De dónde viene el viento? Detente y vuelve. No me dejes. Eres mi sombrero favorito. ¿Qué pasó con Jane? Decidió salir a correr. Pero Martín no está interesado en los deportes. Está muy ocupado. Vaya, te tengo. ¿De dónde vienes? No me queda bien. ¿Qué hacer con este sombrero? Eso es. Todavía no hay iluminación en la casa. Pero el sombrero tendrá que ser rediseñado un poco. Puedes poner una linterna en este agujero. Pero eso no es todo. Elimina todas las cosas innecesarias del sombrero. Y pinta la pantalla de la lámpara. Está lista. Nunca se puede tener demasiada luz. Vamos a usar esta cadena de luces. Ahora parece un candelabro de verdad. Colguémosla en el techo. ¿Qué piensas, Jane? Martín, este es mi sombrero. Está bien, conseguiré otro. Bien hecho. La cabaña es acogedora y brillante ahora. Y la lámpara se mezcla muy bien con el interior. Pero Jane también tiene ideas de diseño. ¿Por qué no decorar la casa con cortinas? Martín, tengo mucho que hacer. No me impidas crear. Resulta que las cortinas son muy fáciles. Usamos una brochadora y terminamos. Y decora las cortinas con un moño. Martín, mira esto. Sí, es hermoso. Sosten esto, volveré. ¿Cómo haces que el interior sea un poco más brillante? Usa la guirnalda. Simple y de buen gusto. Y Martín consiguió esta alfombra verde. ¡Qué suave! Gran lugar para meditar. Martín, ¿dónde estás? ¡Auch, eso duele! ¿Decidiste tomar el sol? Será mejor que entres aquí. Es mucho más cómodo. Tengo una idea. ¿Te gustará? Solo necesito ayuda. Aquí tienes. Necesitamos atar las cintas. Muchas y muchas cintas. Y la guirnalda terminada puede ir justo debajo del techo. ¿Es tan soleado? ¿Qué pasa si el sol está demasiado caliente? No puedo prescindir de un docel. Allí es donde las habilidades de costura de Jane son útiles. Marca el tamaño de la carpa. Y cose. Martín, estoy lista. Genial, hermana. Yo me encargaré ahora. La carpa cubrirá esta pared. Todo lo que queda es asegurarla a la viga debajo del techo. Es pan comido. Y cuando es hora de un picnic, podemos abrir la carta y asegurarle a las clavijas. Martín, ¿qué tal una limonada fría? Me encantaría beber un poco. La casa rodante está lista para usar. Y nuestras cosas ya están empacadas. Tú conduces, Martín. Vamos. Así que, ¿a dónde debemos ir? Podemos ir a cualquier parte. Martín, ¿está cerrada nuestra cabaña? Cierto. Espera aquí, Jane. No voy a tardar mucho tiempo. Cerramos la camioneta desde todos los lados. Y estamos listos para irnos. Tengo que enseñarle todo. Martín, ¿cómo pudiste olvidarlo? Vamos, no es gran cosa. Este es un gran lugar para tomar un descanso. Es hermoso. Martín, ¿dónde estás? Guau, mira eso. Y es todo nuestro, ¿te imaginas? ¿Nos detendremos aquí? Estoy de acuerdo, hermana. Pero no puedes obtener suficiente aire fresco. Es hora de un bocadillo. Y conseguiremos comida en el bosque. Menos mal que trajimos nuestra canasta. Buena suerte, hermana. Voy a hacer una estufa. ¿Hongos y vallas? Esta va a ser una cena de la realeza. El trabajo de Martín también está funcionando. La estufa está casi lista. Ponemos la madera en el marco de metal. Y ponemos la parrilla en la parte superior. ¡Es real! Martín, ya estoy aquí. Bonita estufa. Y recogí flores. Y hongos. ¡Ayúdame! Ponemos los hongos en la parrilla. Y esperamos. ¿Están listos ya? Tengo tanta hambre. Buen apetite, Jane. Oh, sí. Esta es la mejor cena. Mmm, delicioso. Martín, tienes talento. Te contrato para que seas nuestro chef en la casa rodante. Jeje, obviamente. Pero a los viajeros no les gusta quedarse en un solo lugar. Está bien, estamos aquí. Y ahora vamos por este camino. Martín, vamos por este camino. Esa es la ruta más corta. Luego tomamos nuestros asientos y nos vamos. En una aventura. Enciende el auto. ¿Por qué viajar ligero cuando puedes llevar tu casa completa contigo? Martín, vamos por este camino. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!